Tu y yo rompemos los esquemas En alerta A mi no me importa confesar que me estoy enamorando No se desde hace cuanto Empezamos siendo amigos pero siento que me estoy enamorando No se desde hace cuanto Sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando No se desde hace cuanto Empezamos siendo amigos pero siento que me estoy enamorando No se desde hace cuanto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que digan nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Tú y yo rompemos esquemas Somos el hielo que quema Qué mal que no podamos compartirlo Tú y yo contamos estrellas Sin sentirnos parte de ellas Estamos juntos todos a lo mismo Y todo el mundo hablaba Que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid Sin saber nada Todo el mundo hablaba Ya no me importa qué puedan decir Y todo el mundo hablaba Que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid Sin saber nada Todo el mundo hablaba A mí no me importa confesar Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Aunque estés lejos Te siento cerca Los dos sabemos qué va a pasar Aunque mil focos Estén alerta A mí no me importa A mí no me importa confesar Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto No sé desde hace cuánto No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos